Desde la autopista Duarte es posible divisar la humareda de los árboles quemados, lo que ha obligado a las autoridades a utilizar diversos métodos para poder sofocar las llamas. Asimismo, en algunos puntos los vehículos deben desplazarse con extrema precaución para evitar accidentes por la falta de visibilidad debido al humo. Don Ramón, quien tiene a su cargo cuidar una propiedad de siembras de pinos y caobas en Villa Altagracia, narra la difícil situación que ha tenido que afrontar, exponiendo incluso su propia vida para poder detener las llamas. Pagando, pagando la candela con un machete y ramo. Vinieron ayer los bomberos, las guardias de Fuerza también. El fuego que se generó el pasado sábado, aún en la tarde de este lunes, Don Ramón y parte de su familia estuvieron luchando para sofocarle y de esa manera poder salvar lo poco que les ha quedado. Yo ya tengo la garganta seca llamando por el 911, llamando el 911, mándenme para acá, que hay un fuego que yo no lo aguanto. Viene de allá de San Miguel, atras de toda esa loma, pues, y se colocó para acá. O sea, que las autoridades debieron haberla andado antes. No, ellos van sofocados por allá. La manera es que, tú sabes, cuando anda, cuando arranca con esa brisa, se muere y sigue igual. En horas de la noche era posible divisar cómo otros incendios se abrían pasos entre las montañas de Villa Altagracia y a la altura de Pedro Brandes, Santo Domingo Oeste, también se registró un incendio durante esta noche, donde los municipios luchaban a toda máquina para evitar la propagación del mismo. Yo estaba dándole garrotazo a esa vaina ahí, para atajar la candela, porque el incendio fue allá, fue por allá, por la calle que empezó. Hasta el momento, las autoridades no han cuantificado la cantidad de terrenos y o árboles que han resultado afectados en la zona, producto de estos incendios que se han generado a raíz de la sequía que azota el país. Para Telenoticias, Santiago Drujard. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!